Música Me siento muy contento y muy orgulloso por presentar a nuestra padrina Cuando Miguel estaba hablando de que tenemos 11 años ya con el equipo la verdad que me pongo a pensar y ella tenía 3 años cuando jugamos el equipo Ustedes todas, todos y todas, siento que la conocen porque la ven junto conmigo en el estadio y los juegos La han visto gozar, la han visto llorar, pero siempre, siempre la han visto fiel al equipo y a los jugadores y a ustedes los fanáticos Yo con mucho orgullo y mucha humildad presento a mi querida hija Sofía como la padrina de Coyo de este año Estoy muy agradecida a la directiva por haberme escogido como la madrina de este año y estoy muy orgullosa de que acosentara a un gran equipo y a la mejor fanaticada del béisbol Música